Se vio una actitud que necesitábamos, creo que más allá del mal tiempo, que no se podía jugar muy bien, remarco la actitud que tuvimos dentro de la cancha y por eso sacamos el partido adelante. Me pone muy contento este momento, yo tenía mucha confianza y sabía que se me iba a dar y bueno, hay que seguir trabajando. Nos veníamos muy bien y creíamos que este era un partido como para empezar a ascender y saber que tenemos que terminar bien el campeonato. Siempre mantuve la tranquilidad, creo que nosotros teníamos bien claro a lo que jugábamos, más allá de que no salga, siempre pusimos lo mejor de cada uno para intentar hacer lo que sabemos dentro de la cancha. Y bueno, ese momento para mí es muy importante el poder marcar, creo que si bien puedo correr, puedo ayudar en la marca, para mí lo fundamental es poder estar en la red y bueno, por suerte se me dio. Tengo muy claro lo que puedo dar dentro de la cancha, estoy muy confiado en mis condiciones y bueno, el grupo también me apoya. Como delantero, cuando dejas todo dentro de la cancha pero no se te dan los goles, te queda ese sabor amargo. Por suerte hoy fue todo, se dio todo, se dejó todo y bueno, por suerte pude marcar. Gracias a Dios salió la jugada bien, siempre trato de esperar abierto para que me pongan el pase entre líneas, lo que me dice el patón. Gracias a Dios se me enganchó para adentro, me puso el pase en profundidad, llegué al fondo, que siempre tiro el centro, bueno, tomé la decisión de enganchar y hacerlo personal y bueno, después terminé pegándole al arco. Sabíamos que no veníamos bien en el campeonato, no veníamos jugando bien, hoy yo creo que hicimos todo lo que podíamos hacer, metimos, corrimos, jugamos y bueno, concretamos goles así que lo necesitábamos. Pedí el cambio porque la cancha estaba pesada, por ahí no estaba con mucho aire y necesitábamos que entre un compañero a correr y bueno, gracias a Dios pudimos defender el 2 a 0. No, no, sí, tranquilo. No, 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 no.